Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana Un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana Un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana Una calle me separa, del amor que está en mis sueños De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño Y mi amor que en busca de llamar, no importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal Mañana asomará su cara angelical Oye, ¿quién es? Y quién más, dinastía Una calle me separa, del amor que está en mis sueños De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño Y mi amor que en busca de llamar, no importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal Mañana asomará su cara angelical Y mi amor que en busca de llamar, no importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal Mañana asomará su cara angelical ¡Suscríbete al canal!